Noviembre 29 Cuando David quiso mostrar bondad hacia la casa de Saúl, demostró una inmensa fortaleza de carácter, porque al mostrarse bondadoso con su enemigo, superó y sometió algunos pensamientos dolorosos que podían haberle impulsado a andar vengativa y cruelmente. En situaciones semejantes, el diablo nos presenta motivos para el temor y la duda, diciendo, si haces eso, puede que agradezca a Dios, pero te granjearás muchos problemas. Cuando pensemos, pues, en tales cosas, seamos conscientes de que se nos protegerá al seguir los mandamientos de Dios. Recibiremos sostén en los tortuosos caminos que tengamos por delante. Por ejemplo, los jueces que tienen la responsabilidad de reprender todo mal, suelen encubrirlo. ¿A qué se debe esto? Porque no quieren ser objeto de odio. Y tal cosa no solo sucede en esa área, sino en todas partes. Los ministros de la palabra de Dios deberían expresarse para reprender los errores que adviertan. Pero suslayan las cosas y fijen no ver mal alguno. Lo hacen porque temen ser víctima del desdén y no quieren perder determinada amistad. Más habitual aún es que nos atengamos a hacer el bien cuando veamos que son pocos los que siguen el camino recto y la mayoría solo cumple su deber a medias. Nos mostramos fríos en el desempeño de nuestro deber porque tememos el coste que sea preciso pagar. Debemos resistir semejantes temores poniendo a la fe a hacer guardia. Debemos creer que cuando sigamos el camino que Dios nos propone, Él hará que nuestras iniciativas prosperen y las cosas tengan un resultado positivo. Él encontrará con toda certidumbre los medios para liberarnos cuando quiera que nos ahoguemos en un mar de dudas. Meditación, cumplir con nuestro deber ante Dios y el prójimo puede comportar pruebas y tribulaciones. Dios nunca prometió que la fidelidad nos reportaría una vida cómoda. Ciertamente nos ofrecerá gozo y bendición, pero esa será a un muro nuestra experiencia en medio de las grandes pruebas. Esto, no obstante, no debiera disuadirnos de cumplir con nuestros deberes. Somos un gran testimonio para quienes nos rodean cuando nos ven perseverar a pesar de las dificultades a las que nos enfrentamos. Noviembre 29 Tu mundo está dramáticamente destruido y tú aún estás lleno de defectos, pero Jesús está presente, lleno de gracia y fidelidad. Tú y yo tenemos dos grandes problemas. Primero, vivimos en un mundo dramáticamente destruido que no funciona de la manera en que Dios lo diseñó. No podrás vivir en este mundo sin algún tipo de sufrimiento. Quizás serás en una situación injusta. Quizás serás víctima de la violencia. Quizás sufrirás un divorcio o la traición de un amigo. Quizás seas asaltado. Podría ser que, como muchos, sufras el peso de un mal gobierno. Tal vez una enfermedad infectará y debilitará tu cuerpo. Pero incluso si ninguna de estas cosas se atraviesa en tu camino, sufrirás las dificultades de vivir en un mundo en donde las cosas simplemente no funcionan como Dios las diseñó. Pero eso no es todo. También será necesario que lidies con las interminables tentaciones que te esperan en cada esquina. Lo que Dios dice que es horrible te será presentado como algo hermoso. Voces seductoras susurrarán en tus oídos. Serás tentado a desear cosas que están fuera del plan de Dios para ti. Si no le das la seriedad necesaria a este mundo corrompido, vivirás con expectativas irreales y serás ingenuo ante las tentaciones. Pero tenemos un segundo y aún más fundamental problema. Es aún más peligroso que la maldad esteña. Es la maldad inteña. Si eres hijo de Dios, el poder del pecado ha sido destruido por la gracia santificadora de Dios. Pero la presencia del pecado aún permanece y está siendo progresivamente erradicada por la gracia santificadora. Esto significa que el pecado aún vive en ti. Tu problema no es solamente ambiental. Es también interno. Si fueras completamente puro de corazón, la vida en este mundo caído sería infinitamente más fácil. Pero si atesoras la teología de la escritura, sabrás que el pecado es primero un problema del corazón antes que de comportamiento. Aquí está lo que tú y yo necesitamos entender y nunca olvidar. Siempre es la maldad interna la que nos aferra a la maldad externa. El pecado me hace susceptible a las erupciones de la tentación. La tentación se enfoca en los deseos malignos y la idolatría que aún viven en mi corazón. La tentación apela a mi egoísmo y codicia. La tentación tiene como objetivo mi flojera e impaciencia. La tentación lanza un señuelo a mi materialismo y falta de contentamiento. La tentación va tras mi deseo de exprimir mis propias reglas ni de que se haga mi voluntad. Pero en su gracia, Jesús está presente para ayudarnos sobreponernos a ambos problemas. Más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. Hermano 5.20 ¿No es bueno saber que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia y para vida eterna mediante Jesucristo Señor y Nuestro? El versículo 21 Para profilizar y ser alentado, Ramán 8.1-17